¿Cómo activar tarjeta Bank of America? Activar tu tarjeta de Bank of America es un proceso sencillo que puedes realizar de varias maneras. Una vez activada, podrás comenzar a utilizarla para realizar compras y retirar efectivo. Métodos para activar tu tarjeta 1. A través de la banca en línea. Inicia sesión. Accede a tu cuenta de Bank of America Online. Busca la opción de Activar tarjeta. Esta opción suele estar ubicada en la sección de Servicios o cuentas. 2. Sigue las instrucciones. Ingresa los datos solicitados, como el número de tarjeta y el código de seguridad. Confirma la activación. Una vez que hayas ingresado toda la información correctamente, confirma la activación de tu tarjeta. 2. Por teléfono. Llama número de servicio al cliente. Comunícate con el número de servicio al cliente de Bank of America que encontrarás en el reverso de tu tarjeta o en su sitio web. Sigue las instrucciones del sistema automatizado. El sistema te guiará a través del proceso de activación. Proporciona la información solicitada. Tendrás que proporcionar tu número de tarjeta y otros datos de identificación. 3. En un cajero automático. Localiza un cajero automático de Bank of America. Busca un cajero automático de la red de Bank of America. Inserta tu tarjeta. Introduce tu tarjeta en el cajero automático. Sigue las instrucciones en pantalla. El cajero te guiará a través del proceso de activación. 4. En una sucursal. Visita una sucursal de Bank of America. Acércate a cualquier sucursal con tu tarjeta y un documento de identificación. Solicita la activación. Un representante de la sucursal te ayudará a activar tu tarjeta. Sonido de Bank of America.